Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí Y hace el año a nuestra vida esta relación prohibida Y cuando me atrevo a mirar pa' contar con esta historia Y amarnos a la escondida pero te veo ser olvidado Y el corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la villa Y amarnos más y besar los labios sin parar Lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor tú y yo Y cuando me atrevo a hablar pa' contar con esta historia Y amarnos a la escondida pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la villa Y amarnos más y besar los labios sin parar Lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor tú y yo Y así se va conmigo este camino este tema en versión indiana Gracias por esos aplausos